¿Estás preparado para lo que viene? Voy a daros unos datos que os van a sorprender. En primer lugar, bueno, tenemos que estar muy atentos, ya sabéis, los datos de empleo que tenemos hoy. Esta semana es una semana de vaivenes, idas, venidas, y bueno, pues a ver si la podemos aprovechar de la forma más correcta, porque igual que se puede aprovechar para, bueno, pues recuperar cositas y demás, también puede ser mortal de necesidad. Así que mucho cuidado con lo que hacemos en el mercado en estos días tan extraños. Y desde aquí hasta el 18, vaivenes, vaivenes y vaivenes. En fin, de momento lo que tenemos hoy pendiente es el tema de los datos laborales en Estados Unidos, que van a afectar bastante al mercado. Por otra parte tenemos los ETFs de Bitcoin, que bueno, en el día de ayer fueron negativos, a causa de, bueno, ARK, tuvo unas ventas, BlackRock sigue plano de momento, y Fidelity es el que está empezando a acumular a lo largo de estos días un poquitito más. Eso es una señal bastante buena. Por otra parte, importante, ¿vale? Datos que nos llevan, bueno, pues a donde cada uno deba de juzgar. Bien, transacciones de ballenas de Bitcoin sufrieron un notable descenso desde el máximo de marzo. Bien, vamos a demostrar esto, es decir, porque no va mucho más allá de lo que nos digan en una noticia. Y, como siempre, ya sabéis que tenemos los datos on-chain. Por cierto, la gente de No Charge, que bueno, pues hacen las cosas en este aspecto muy bien, en breve vais a tener, vais a tener la posibilidad de tener los datos de on-chain cruzados con los datos de TradingView. Ojo al dato, ¿eh? Esto es algo súper potente, súper potente para los que tradiáis en el muy corto, corto y largo plazo, y medio, por supuesto, evidentemente. Entonces, oye, creo que es bastante interesante. Bueno, ¿a qué se refiere con todos estos datos desde marzo? Fijaros cómo en el mes de marzo el suministro gastrado de largo plazo, más de 100 Bitcoin, es decir, ballenas, de verdad, no nosotros que somos unos pringados, llegaron a este punto, ¿vale? Un punto después de toda esta subida y aquí decidieron, oye, ¿por qué no nos deshacemos de parte de ese dinero y esperamos el siguiente arranque? Bien, pero esta subida que aquí, ¿dónde nos llevó? Nos llevó, primero, a zonas de suelos anteriores, ¿vale? Aquí hubo pérdidas, esto hay que leerlo con pizas, porque hay que saber qué se está leyendo en cada momento, pero bueno, esto os lo enseñan procesivamente la gente de NoCharts cuando suscribís a un plan de los que ellos tienen con formación. Es totalmente aconsejable, yo lo aconsejo al 100% si tú vas a estar invirtiendo en Bitcoin, sea en el corto, en el medio o en el largo plazo. Totalmente recomendable, es más, tenéis aquí debajo unos links con un 30% de descuento y vuelvo a lo siempre, a mí me la trae al pairo lo que hagas, ¿vale? Simplemente os digo, porque muchas veces me dicen, ¡ay, qué herramienta utilizas y tal! Pues ahí la tenéis. Bien, fijaros que estamos en máximos de, pues, tanto de suelos, dato súper importante, como de máximos de una criptoprimavera, ¿vale? Máximos de suelos. Seguimos. Vemos, por ejemplo, que no hemos llegado, y esto es otro dato súper importante, a máximos de ciclo. Fijaros dónde está y dónde hemos llegado nosotros, simplemente a máximos de suelos, pero a máximos de ciclo ni por asomo. Vamos a ampliar esto porque creo que es súper importante para que lo veáis y sepáis qué es lo que quiero decir con todo esto. Vamos a ampliar, ¿vale? Mirad los máximos de ciclo. Máximo de ciclo, máximo de ciclo, máximo de ciclo. Fijaros dónde están, ¿vale? Y criptoprimaveras y suelos, mirad dónde están. ¿Dónde hemos llegado? Ni más ni menos. Hemos llegado un pelín más, pero vamos, tampoco algo que sea suculento, importante, nada, para nada. Más allá de, como digo yo, que esto se parece más a este ciclo, ¿vale? Y hemos llegado a este puntico que hay aquí, más o menos, ¿vale? Es donde hemos llegado también en esta zona. Entonces, ¿qué todavía nos queda por llegar? Mirad, ¿vale? Toda esta zona de verdad de máximos de ciclo no hemos llegado, estamos muy lejos, tenemos un margen muy amplio de subida, con lo cual, ojo a este ranking, ¿vale? Entonces, las ballenas, poco a poco, cuando la gente dice, hemos estado distribuyendo, ¿y cómo puede distinguir si en esta zona hemos estado distribuyendo o acumulando? Pues muy sencillo, ¿qué han hecho las ballenas? Las ballenas han gastado. Lo grande de verdad, no lo que tú hayas estado haciendo, porque mucha gente piensa que como él ha estado vendiendo, los demás también. Es la sensación que tengo que se ha vendido porque tú has vendido. No, no, no. ¿Qué han hecho las ballenas? Están acumulando en toda esta zona. Lo que se gastaba ha hecho lo que se gastaba, lo que se traspasaba, lo que se vendía, lo que se intercambiaba. Ha parado. Hubo un momento, ¿vale? A este otro máximo, en el que eso subió y a partir de ahí volvió a caer estrepitosamente, ¿vale? Y ahora esos mínimos, fijaros que tenemos una divergencia importantísima, ¿vale? Mirad como el mínimo en el precio ha ido bajando y esto poco a poco ha ido subiendo, muy despacito. ¿Bien? Entonces, es un dato a tener muy en cuenta porque aquí tenemos una divergencia que normalmente suelen generar suelos. Suelen generar suelos. Cada uno que los interprete como crea conveniente, yo simplemente os lo digo, os digo lo que yo creo en base a lo que veo y a partir de ahí, bueno, pues, sobre todo, sobre todo, mirar, mirar muy claramente que ni de lejos hemos llegado todavía a máximos de un ciclo, de dos ciclos y de tres ciclos. Esto será por algo, ¿vale? Cuando lleguemos ahí, ojo, ¿vale? Es hora, no es hora de fin de ciclo, es hora de empezar a pensar en terminar el ciclo. Lo veis que previo, además veréis que el R seguí en este punto igual, ¿vale? Entonces, todavía tenemos margen, caída margen, aquí, ¿vale? Cuando llegó al máximo todavía teníamos margen, ¿vale? Y aquí cuando llegó al máximo, este fue diferente, tuvo un pelín, el margen fue muy pequeñito hasta que empezó a caer de verdad, pero bueno, con este doble que hizo aquí se podían hacer cositas, a partir de ahí ya poca leche. ¡Wow! Nos vamos al guano, ¡wow! Nos vamos al guano y, bueno, aquí si tuvimos este doble que yo pienso que en este ciclo van a ser tres, uno, dos y tres. Vamos a ir ahora camino del segundo, hemos hecho el primero, vamos a ir a camino del segundo, que será más alto que el rango que estamos y luego tenemos un tercero. Y, bueno, pues tener muy en cuenta de verdad estas franjas porque funcionan, funcionan muy bien y no son ninguna chorrada conformista con lo que queramos ver. Bien, dicho esto, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el USDT, la del USDT de Dominance después de retestear esta zona de máximos? Sigue de momento cayendo. Tenemos aquí un pivote, más o menos, que fue este máximo con esta zona de apoyo en 5,81. Vamos a marcarlo para que luego no se nos olvide. Muchas veces decimos, ¿y por qué? Pues porque no lo teníamos marcado y no lo hemos visto. Más o menos está esta zona con este máximo y este apoyo. Vale, pues seguramente vendremos aquí donde debería de ser una paradinha y donde que genera la duda, donde va a generar la duda. A partir de la pérdida de esta zona hasta, ¿veis? Este está mecho que hay aquí, esta vez la que hay aquí, del día 29 de agosto. Ahí es donde puede generar la duda de voy a hacer un mínimo ascendente y que Bitcoin caiga o voy a perderlo y voy a ir a la línea de tendencia y Bitcoin seguirá subiendo. Ahí es donde están muchas de las dudas. ¿Vale? A mi modo de ver, ¿vale? Como siempre digo. Vale, por otra parte, ¿qué tenemos? Vamos a los futuros. ¿Por qué? Porque ayer alguien me preguntó, vale, esto está guay, hemos medio Fibo, ha funcionado muy bien, pero ¿y el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Vale, pues para medir el objetivo que podamos tener ahora de impulso, medimos el último retroceso. Este último retroceso, estamos en corto plazo, ¿vale? Tampoco vamos a hacer puzles con el largo plazo de momento. Ya sabéis que yo soy más de paso a paso. Entonces, yo me vengo y miro del mínimo al máximo, ¿vale? ¿Y dónde está mi objetivo? Pues aquí me lo está marcando. Entre 59.250 y 59.800, ¿vale? Lo que sería este máximo anterior. ¿El objetivo de romper una línea de tendencia es ir al inicio? Por supuesto. Con lo cual, vemos que el TP2 es bastante probable. Pero de momento vamos paso a paso. ¿Cuál es el objetivo actual? Está ahí. Estamos tocándolo con los dedos. Pero, os recuerdo que cualquier fundamental que sea un poquito raro no os lo puede fastidiar. Estamos hablando de aspectos técnicos del precio. ¿Bien? Fibonacci funciona muy, muy, muy brutalmente bien. En breve tendréis disponible ese taller. Cortito, al grano, para que sepáis cómo configurarlo, cómo utilizarlo y además con estrategias. Bien, eso por un lado. Por otro lado, que en el mercado de spot, que estamos exactamente igual, tenemos una zona de posible resistencia que está en línea naranja que tenemos aquí, ¿vale? Porque fue esta zona de apoyo, fue una zona de resistencias importante, zona de apoyos, de apoyos, la perdimos, la retesteamos y estamos ahora a ese retest. ¿La solemos pasar a la primera? Hombre, no, yo creo que deberíamos todavía, en cuanto al término de cuatro horas, Aún hacer un poquito el gamba por aquí antes de romper para que tengamos algunos de los indicadores un poco relajados y podamos cumplir con ese posible hombro, cabeza, hombro que tenemos en cuatro horas, uno, y que tenemos otro en diario, uno, dos y tres, que se está generando. Entonces, si este de cuatro horas sale a la alza, va a generar el hombro, cabeza, hombro de diario, ¿sí? Ahora, después de salir a la alza, tendrá un retroceso que será el pullback y irnos arriba. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sabemos. No es una ciencia exacta. Vuelvo a repetirlo de siempre. Simplemente son probabilidades. ¿Sí? Pero para eso primero tiene que generar la figura. Si no genera la figura, no vamos a ninguna. Entonces, por el momento, soportes en el corto plazo, 56, 556-600, que es esta línea verde que tenemos aquí horizontal. Vamos a quitar esto para tener un poquito menos de ruido visual. Vamos a quitar incluso esta para tener un poquito menos de ruido visual. Este otro pivote. Entonces, tenemos que el 50% del canal, que veis esta línea punteada que tenemos aquí, está en 60.688, aproximadamente. Entonces, es un buen, muy, muy, muy buen primer objetivo para terminar de empezar a movernos. En cuanto al resto de mercado, del total market, vamos a irnos al... Vemos que el pivote, este mínimo que hay aquí, es justo donde estamos peleando. Llevamos tres días peleando en esa zona. A ver si se rompe. Es importante porque fue un apoyo importantísimo y fue un apoyo importante aquí antes de ir a la zona de resistencia. Entonces, llegamos a una zona de resistencia, no pudimos y hemos hecho un mínimo descendente. No mínimo del todo porque tenemos aquí una mecha súper importante y hay que tenerla siempre en cuenta. Pero bueno, al cierre y fue un poquito más abajo. Realmente, como no hay un mínimo, cabe la esperanza de que esto genere todo ese hype que se está generando en el mercado y podamos ir a intentar por lo menos a la zona de resistencia. ¿Sí? Si vamos a la zona de resistencia tendremos la oportunidad, aunque yo creo que deberíamos hacerlo en un par de fases. Primero a esta zona entre las dos líneas naranjas que tenemos bastantes apoyos ahí. ¿Veis? Un apoyo, dos apoyos, tres apoyos, cuatro, cinco, resistencias. Entonces, llegar ahí, retroceder un poquito para al 50% del canal, pim, pam, para luego ir a esa zona y romperla a por el canal. ir a por el canal. Eso es lo importante, ir a por el canal. Veremos a ver, ¿vale? Pero vamos a ir paso a paso porque esto para estos todavía faltan unos poquitos de días y si siguen habiendo noticias así, a tope. Bueno, la dominancia de Bitcoin que rompe, 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 otra vez con claridad la línea de tendencia. Estamos toda esta zona que llevábamos esperando mucho tiempo y ahí sigue. Es lógico que esté ahí, todavía no estamos en ese punch que necesitamos. Para ese punch de altcoins y de Bitcoin lo que tenemos que hacer es todo este movimiento que decíamos aquí, ¿vale? Que se proyecte y caiga, ¿vale? Ya tendrá caídas, retesteos, como dibujo aquí, dibujé un retesteo, veramos que habrá bastantes retesteos. Aquí tiene que haber una caída, retesteo de zona, caída, retesteo, caída, retesteo, igual que ha hecho en otros ciclos. Lo para que veáis que la caída aquí fue estrepitosa. Entonces, eso genera un bullroof de altcoins en un tiempo en un espacio de tiempo muy pequeñito. Es genial. Así que, bueno, paso a paso. Por otra parte, el dólar, por su parte, tuvo ese rebote ayer por el buen funcionamiento de los precios. Creo que aquí puede hacer una zona de doble techo y volver a caer, que es un poquito lo que debería, lo que sería lo suyo. Pero, claro, hasta que no se bajen los tipos de interés es difícil que esto lo haga. Entonces puede generar todavía un esquema de empezar a intentar ir a por esta línea de tendencia, ¿vale? que es la que a la misma le está fastidiando. Por otra parte, ¡pam! Altcoins. Bueno, BNB se sigue comportando bestial, brutal, su objetivo. Evidentemente, tendríamos aquí una zona de especie de triple suelo, pero con un hombro, una cabeza y un segundo hombro igual para irse a por los 722. Eso es lo que yo estoy viendo en el dibujo. Por otra parte, tenemos TKO, Zeller, FIAR, y NTR, Super y Lineware con un 289. O sea, pocas pérdidas, muy poquitas pérdidas y un montón ya en beneficio. Library Gage, otro 51%, Melos, un 17. ¡Pim, pam! ¡Tómala, casitos! Funcionó perfectamente esta zona de soporte que fue antigua resistencia, estuvo aquí, fijaros, todos estos días como resistencia, subió, fue zona de soporte, subió, fue zona de soporte, 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 ¡Bum! Otra vez, ¿todo esto qué significa? En teoría, debería ir al menos a la de 0.002, 41, es decir, esta zona de máximos. A partir de ahí ya veremos, ¿vale? Sui, Neblio, también un 10 y pico, Cirrus, 770, Velo, un 668, Río, ¡Tachán! Bueno, vamos a ver Velo porque estaba muy interesante ¿qué hizo? Se salió por encima de la zona de resistencia, ¿veis este pivote? Ha vuelto y está intentando recuperar al momento de la recupere, bueno, fantástico, tiene que relajar un poquito la RSI. Río, 668, también muy bien, recuperando otras zonas, perfecta, a ver si esta línea de tendencia la rompe, va muy bien, Ayod, BIM, Edu, Nier, también un 610, ¿vale? Importante, está en la situación prácticamente como Río, ¿vale? Prácticamente parece el mismo gráfico, pues no lo es. Ordi, Shared, Step, también un 588, Sey, un 583, KLV, un 579, CVC, también que se está comportando muy bien, un 5% al alza, rompiendo estas zonas de máximos anteriores, bueno, pues objetivo, ahí está, ¿vale? En 15 centavos de dólar y estamos en 11 y medio, o sea, es una chicha. Bonk, también un 417, LEND, un 472, RENDER, también al alza con un 4%, STX, un 375, muy, 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 muy bien, muchas recuperaciones, 3,62 y bueno, pues ya son unos cuantos días de suma que van poco a poco, bueno, pues por lo menos alimentando la esperanza de que se salgan y se vayan recuperando, cosa que está muy, muy, muy bien. Polis también, por encima de los 15 centavos, a ver si sigue, otro 3% INJ, otro 2,88 y como hemos visto, BNB, un 2,77 que sigue un camino muy, muy, muy bueno. En fin, no me enrollo más, terminamos aquí, como digo siempre, vamos a terminar con Bitcoin en una hora y en principio, ¿vale? En principio, ¿qué hemos ido? Bueno, de momento a esta zona de pivotes en la cual estamos ahora haciendo una banderita, ¿vale? Subida, banderita, subida, banderita, esta subida ya tiene menos impulso que la anterior, evidentemente, porque la anterior es la que nos saca del pullback a la línea de tendencia y a partir de aquí toca un poquito más de tiempo para intentar romper este en favor de ir al siguiente pivote en la zona de los 59,5. Así que mucha paciencia, ¿qué falta hace? Templanza a la hora de tomar decisiones y sobre todo, cuidadito con los datos, saber que no nos los hagan una mala jugada y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.